Fueron motivos personales y familiares los que el vicepresidente Angelino Garzón argumentó para no aceptar la embajada en Brasil a la que había sido designado. Lamentamos que por razones personales y familiares, vicepresidente no vaya a Brasil. Desde vicepresidencia sigue promoviendo defensa de derechos humanos. La renuncia se produce 24 horas después de haber anunciado a Germán Vargas Lleras como fórmula vicepresidencial del candidato presidente y fue dada a conocer en carta enviada al presidente Juan Manuel Santos, a quien deja en total libertad de designar a quien considere pueda ocupar dicho cargo en los actuales momentos. Yo no tengo sino palabras de agradecimiento para con el señor presidente de la República y la señora canciller María Ángela Ollín. Ahora lo que se debe esperar es la respuesta de la canciller María Ángela Ollín.